La Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, que encabeza Adolfo Barragán, se dijo listo para el primer torneo estatal de veteranos 2015. El evento se realizará a partir de mañana y hasta el 12 de abril en las canchas duras del Deportivo Oaxaca, que se ubica en San Francisco Tutla. Las categorías que se jugarán son 25 años, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 y mayores en ambas ramas, en la modalidad de singles. El sistema de competencia será a Ron Robbins, a 2 de 3 sets con muerte súbita. Cabe destacar que para jugar es requisito indispensable estar afiliado a la Federación Mexicana de Tenis. Por último, se informó que ya se cerraron las inscripciones y pronto se conocerán los roles. Para MBM Deportes, Jair Toledo.